y coja esa serpentina para que ellos vean que el parqueadero es bien cubierto que eso es impenetrable no, no, ya no me dejó apagado no, ya, ya, ya ya, ya no, ya, ya Tanto que a ese patio se tiene que repetir a pintar lo que ya hace. Yo sé que ahora sí se va a ir. ¡Prende el domino y cae conmigo! Es sorprendida. ¡Ay, sorprendida! ¡Me salió a pagar! ¡Ay, qué utilidad! Aquí abajo puedes ir a pagar, ¿verdad? ¡Ay, qué utilidad! 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 ¡Ay, qué utilidad!